Si luego voy probarte, quiero de tus besos nena, pon de tu parte Esta noche nada nos frena, hoy hay luna llena Y tu sabes quien soy, a casa te voy, conmigo te quedas Porque todo siempre comienza en la disco Todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca me avisto La verdadera turbulencia Llegó con poca tela, bebe y se revela Ella es vieja escuela, matando en la pasarela Anda con la Nutella, cuando se prende vuela Mami que te quiere